Música Buenos días El patrimonio de familia en principio lo asume el común de la gente Como esa cantidad de bienes que se adquiere a partir del momento en que se constituye la sociedad conyugal Es decir, los bienes que adquiere el marido con la esposa, la esposa con el marido Van a formar una masa que se llama la sociedad conyugal Y en el común de nuestra gente se dice que eso es patrimonio de familia Es decir, los bienes de la familia El patrimonio de familia, técnicamente hablando Es un garabamen que la ley ha establecido Para favorecer a los menores de edad Respecto de la garantía de permanecer en un bien Me explico Si una casa, por ejemplo, es adquirida por la esposa y el esposo O por uno de ellos Pero tienen unos hijos Y ellos no quieren correr el riesgo de que la casa sea embargada Y que vayan a quedar desprotegidos Tanto los padres como los hijos Entonces a través de una escritura pública Se constituye lo que se llama el verdadero patrimonio de familia Es decir, es como un blindaje Es como una protección Que se le ofrece a esa casa Para que no pueda ser embargada de ninguna manera Es decir, ni el mismo Estado la puede embargar Ni por impuesto predial Ni por ningún motivo menos por un particular Pero ese patrimonio de familia Tiene que estar constituido Antes de que se hayan adquirido ciertas obligaciones Porque si una persona está debiendo Una cantidad, una suma de dinero Y para no pagarla ¿Constituye el patrimonio de familia? Pues no No opera esa constitución del patrimonio de familia ¿Por qué? Porque pudiéramos decir en tu comilla Que es una forma de fraude Constituir un patrimonio para no pagar una obligación Ese patrimonio se constituye Es cuando no se debe No hay ninguna obligación Que esté pendiente Ninguna obligación que esté vigente Y que pueda Y que se tiene Vuelvo y repito La obligación De pagarla Ese es el verdadero patrimonio Un blindaje que se le hace Al único bien que se tiene Para evitar que vayan a quedar desprotegidos Los menores de edad Y también, ¿por qué no? Los padres de estos Hay otra figura que se llama la afectación Afectación a vivienda familiar Esta norma salió durante el gobierno del doctor Samper Y esta norma lo que pretende es que entre el cónyuge Y la cónyuge Es decir, entre los esposos O entre los dos compañeros permanentes Es decir, cuando no están casados A través de una escritura pública Se blinde también ese bien Para que no pueda ser embargado Es decir, una forma de protección del bien Y cuando se vaya a vender Solamente con la firma de los dos Se puede transferir Con la firma de uno solo no Porque la afectación se ha constituido entre los dos Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!